La herencia musical de Villa Victoria La herencia musical de Villa Victoria 3 2 1 2 La herencia musical de Villa Victoria La herencia musical de Villa Victoria Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo Año 2022 El comienzo de una nueva historia ¿Por qué les digo quién soy? Mi nombre no dice nada Él siempre fue un gran ejemplo Para sus seres queridos Trabajando allá en sus tierras Porque no hay día que no llegue Ni fecha que no se cumpla La herencia musical Una agrupación que nació para ser grande Que nació para dejar huella Huella y legado En la música Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Porque no hay mariachis Otra vez la misma Hoy es el día Para disfrutar del espectáculo Que traemos para ti La herencia musical La herencia musical ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? La madrugada Me sorprende en mis desvelos Repárate 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 Porque estás a punto de disfrutar De la mejor música 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 De tierra caliente La herencia musical De Villa Victoria Viste lo mejor que me pasó Tú le diste dulce miel A mis labios Pero tú ¿En dónde estás? ¿Por qué tengo que pasar? Es hora de subir al escenario La herencia musical De Villa Victoria Ya todo está listo La herencia musical De Villa Victoria 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 ¡Bien! ¡Iniciados! ¡Bien! 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 ¡Bien De mañana, de ocho días, sabré Dios dónde andaré Otros seres me dan de otras tierras, tú ya sabré Qué bonitos los tienes, me gustan los negros de ellos Con sus lindas miraditas hasta el largo, son castellos Y así iniciamos aquí gente, eso Y arriba la gente de San Juan Puente, ¡Vamos! Antes que te conociera, yo ya entonces te soñaba Los ángeles del cielo siempre te miraba Dime fiesta de mi vida, dime ya de qué me quieres Yo me escondo en su amor, en este caso de tu querer Yo me vi para los santos para ver si te olvidabas Pero de todas partes del mundo siempre te miraba Yo te dejo, ya me acento, ya me voy para mi tierra Por mi tierra calentanda, porque allá mi alma te espera Y seguimos adelante mi gente, pónganse a bailar Pónganse a disfrutar de este bonito evento, de esta bonita velada musical Arriba los novios, arriba, arriba ese ánimo Toda la gente que nos acompaña Pónganse a bailar, ahí los novios que rompan el baile Somos la herencia musical de Villa Victoria para todos ustedes Y esto se llama, oye, traicionera Y eso, rico, rico Directamente, desde el corazón de ese barco Cuando se quiere, como te quise Tanta de ser la herida que me abriste Quiero en tu amor te iría recordarte Pero ya no puedo no olvidarte Oye, traicionera, que yo me muera Aunque yo me encuentre, rogare por tu alma Oye, traicionera, donde yo me muera Aunque yo me encuentre, rogare por tu alma Así no va Rico Y ya me da bonito Así no va He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Tendriste la alegría que había en mi vida Camino en la noche si no encuentro nada Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogare por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogare por tu alma Y así se baila Rico Rico Y eso Y acá tenemos tambores como a Cristian Simónico Tendriste la alegría que había en mi vida Camino en la noche si no encuentro nada Oye, traicionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogare por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogare por tu alma Rico Y la licita Tendriste la alegría que no esté bonito Tema A estirte bonita Cien por ciento Tierra caliente Para que todos ustedes la bailen